¿Has visto eso? ¡Ahí, por favor! ¡Uy! ¡Nosa Senhora! ¿Has visto eso? ¡Uy! ¡Nosa Senhora! ¡Ahí da por favor! ¡Ahí! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da que me va! ¡Que venga alguien! ¡Que me da miedo! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Que me da miedo! ¡Ahí da! ¡Que me esta haciendo daño! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Gracias! 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 Ok, dad, but I don't press you up. Hehehe. Come on, boy. Come on. Come on. That thing was certainly... ... ... ... ... ... ... ... Hey, Detective, ven! . . . . oh i ah we pero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!